Bueno, pues aquí lo tenéis. Este es el jardín de la galaxia. Esto que veis representa a escala el tamaño de nuestra galaxia y las estructuras que podemos encontrar en ella. Aquí es donde estamos nosotros. Aquí estaría nuestro sistema solar. En concreto, nuestro Sol sería más pequeño que un átomo de hidrógeno. Y una de las células de una de estas hojas representaría el tamaño de nuestro sistema solar. Ahora vamos a ampliar un poco la visión. Como veis, desde la perspectiva aérea se ve mucho mejor el centro de la galaxia, los distintos brazos en espiral y el brazo de Orión, que es donde está situada la planta que representaría el lugar que ocupa nuestro sistema solar en medio de toda esta cantidad de millones y millones de estrellas que hay en la Vía Láctea. El proyecto del Jardín de la Galaxia es una idea original de John Lomberg, que es el artista que acompañó a Carl Sagan durante muchos años en la serie Cosmos y que diseñó en parte los discos que mandaron en las ondas Voyager. Hello, I created this model of the Milky Way. John Lomberg tiene un jardín, igual que este, que fue el primero que se creó en las Islas Hawái. Lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Pamplona es reproducir uno exactamente igual a escala que intente dar a la gente una idea de las dimensiones de nuestra galaxia. Hola, soy Miquel Bastán, responsable de Jardín desde el Ayuntamiento de Pamplona y bueno, diríamos que soy el jardinero de la galaxia en este momento. Lo que nos permite es a través de un jardín divulgar y hacernos una idea de dos conceptos muy claros. Nuestra pequeñez dentro de la inmensidad de la galaxia y la necesidad de trabajar juntos para seguir en este pequeño planeta viviendo en buenas condiciones. Las plantas han sido seleccionadas, no son exactamente las que tiene John Lomberg en Hawái, por su aspecto que tiene pinta de galáctico. Este tipo de planta que veis aquí va a crecer más hacia arriba y en un momento va a representar los supercúmulos globulares que se detectan en la galaxia. Todas estas zonas por las que estoy caminando representan el polvo cósmico, polvo que está entre medias de unos brazos y otros y que a menudo no nos dejan ver lo que hay más allá. Este sería el agujero negro supermasivo que hay en el centro de la vía láctea. Como veis, tiene un chorro que representa el jet de materia que expulsa este agujero. El espíritu del Jardín de la Galaxia es el mismo que mueve siempre a los museos de ciencia, a los planetarios, contar historias. Una historia que nos haga preguntarnos o que nos dé algunas visiones o respuestas sobre eso de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es una buena pregunta. Yo creo que el visitante se debe quedar con ganas de medirlo, de decir, y si yo me muevo un paso, ¿hasta dónde habré viajado? No demasiado a menudo, casi nunca pensamos en el tamaño que tendría nuestra galaxia. Imaginaos la cantidad de miles de millones de galaxias que hay. De hecho, por ejemplo, esto sería la Vía Láctea y la siguiente galaxia que tendríamos más cerca estaría a una distancia de 6 kilómetros. Lo que dice John Lomberg, lo que pide a la gente es que cuando se fijen las dimensiones que podría tener nuestro sistema solar a escala, levante la vista por un momento y piense en la inmensidad que representa la galaxia y que se pregunte si existe alguna otra hoja, alguna otra célula de otra hoja donde podría existir vida y si seríamos capaces de encontrarlo. Imaginaos lo grandísimo que es solamente nuestra galaxia, porque estamos rodeados de millones de galaxias. Gracias. 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 Gracias.